¿Vale? Desde el principio, ¿sí? Sí. Yurumile con el añazo, muchachos. Caramba. Os lo pongo yo, tío. Vais a flipar. Es que esto es tremendo. Ahí estoy, ¿eh, chicos? Carola, mírate el clip que te pongo en… Hostia, este pase sí que me está gustando más, ¿eh? Carola, ¿me oyes? Sí, te escucho. Mírate el clip que te pongo en la VIP, pero full muteado, ¿eh? Para que me digas qué opinas, a ver qué crees que es. ¿Cómo que full muteado? O sea, para que no nos oigas a nosotros, me refiero. Para que no nos oigas, para que no te distraiga. Vale, vale. A ver, ¿cómo se cambia? No, no, se te oye bien. Igual me pasabas un clip hiper mega funable, ¿sabes? No, no, se te oye bien, se te oye bien. Ah, no, se te oye mucho el teclao. Sí, igual sí que está cogiendo el micro de mi. Hace tiempo del teclao. No estoy usando el teclao, cabrón. A ver. No quiero saber qué estás haciendo entonces. Vamos, guau, guau, guau. ¿Cómo se cambia? No, no, se te oye bien, se te oye bien. ¿Cuánto ha llovido de ese clip? No lo sé, tío, pero es buenísimo el puto clip, tío. Vente a ti con unos enjeisers y un micro medio normal. Sí, escucha. Sí. Buah, qué bien se te escuchaba aquí, Terce, de verdad. Qué rabia me da tu micro actualmente. Escucha, no sé si se estaba haciendo una gallola. Iba como overbooking de crema. Pero escúchame, ya. Pero escúchame, el buah, buah, buah del final es acojonante, tío. El buah, buah, buah. Hostia, qué locura, ¿eh? Pero te contó, es que estaba haciendo realmente, guau. Dice, se ve que era un ventilador haciendo ruido raro. Sí, un ventilador de ventilador raro. Ahí suena demasiada humedad. Ya, 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 es que no sé, tío. Ahí me suena exceso de lubricación del pene, ¿eh? O sea, lo debo... Suena rarísimo, o sea, suena... Sí. Es que suena lo que es, suena la verdad. ¿Pero me has dicho qué, hombre? Hace rato que te he invitado. O sea... Ah, vale. Realmente suena a masturbador 5.000. Hace seis años del clip, tú. Suena a una vagina tan plástica de mil revoluciones. ¿No viste el que se hizo viral? El que tenía como dos agarres, que le puedes poner una tablet. Y va como... Ponte el cazador, Carola, que vas sin nada. Sí, pero un momento porque... Estoy de locos. Madre mía, el niño. Pues el clip ese, tío, me acuerdo que... O sea, es que literal parece que esté pajeándose a tope con todas sus energías. Es increíble. No, no, no. No, no, o sea, eso no es una paja a tope. Eso, ahí había mambo chungo. Ahí había mambo extraño, sí, la verdad. No vamos a callar. Ahí había una vagina en lata.